Bienvenidos una vez más a esta tarde de jueves, tarde mediodía. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo anda? Bien. ¿Usted? Bueno, bien de bien, por suerte. Bueno, me alegro. Sobre todo por el tema que tenemos en la historia central. Espectacular, ¿no? Bueno, impresionante. Sí, sí, sí. Con muchas ganas, con mucha energía, ¿no? En realidad fue un placer armar el guión de hoy por el tema central que vamos a compartir un adelanto en breves instantes. Así es. Porque es una historia que me hace rememorar mis épocas de adolescente. Sí, ¿no? Es una historia que viví en carne propia, que Martín Mach también vivió en carne propia, porque es una historia que se desarrolló en nuestro país, en Uruguay, principalmente en la ciudad de Montevideo. Y bueno, después de hacer esta presentación de este programa 19, vamos a compartir un pequeño video para ir adelantando de qué se trata, o de qué se va a tratar la historia central. Así es. Bienvenidos a todos los que están por ahí por el chat. Bienvenidos a Rocky. Bienvenido a Martín. Bienvenidos a todos los participantes del programa de hoy. Ya tenemos una decena de espectadores. Así es. Recién arrancamos y ya tenemos 10 espectadores. Sí, sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Sí, bueno. Bueno, muy bien. Están todos los expectantes por la presencia imprescindible que vamos a compartir a continuación. Yo creo que debe ser eso, ¿no? El nombre... El nombre es atractivo. Recién acabé de hablar con un colega de allá de Salto y me dijo que no lo conocía. ¿Qué edad tiene su colega? Tiene... No sé cuánto tendrá, pero capaz un poco más de su edad. Entonces lo debería conocer. Lo debería conocer, ¿no? Porque usted sabe una cosa, le voy a contar una pequeña anécdota. Hace unos meses cuando se desarrolló... No, no unos meses, un año y poco. Cuando se desarrollaron las últimas elecciones nacionales en Uruguay, un canal hizo una encuesta con la gente en pleno centro de Montevideo sobre qué spot publicitario recordaban de elecciones anteriores. Buenísimo, ¿no? Usted sabe que todos los que estaban por encima de los 45, 50 años o la gran mayoría recordaba el eslogan del personaje que vamos a compartir en la historia central de hoy. Que vamos a decirlo, es el Dr. Pinchinati. Ahí está. El líder del putismo. ¿Del putismo? El líder del putismo. ¿Ah, sí? De la lista del put. De la lista del put. ¿Quiere que hagamos un pequeño anticipo, video 01, para que la gente vaya viendo este trato? Sí, 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 me encanta. Por si alguien no sabe de quién estamos hablando, el Pinchinati, para hacer un pequeño adelanto. Sí, sí, sí. Vamos a... ¿Para qué voy a sacar esta...? Esa de la efeméride que vamos a compartir enseguida. Ahí, video, ¿no? Sí. Video 01. Dame un segundito. Teme tranquilo. Una de las cosas que me olvidé de hacer fue alistar los videos. Raro, ¿no? Raro, raro usted que se olvide de algo, ¿no? Raro, raro, raro. Ahí está. Ahí está. Un poquito. Ahí. Ahora sí. Ahora lo tengo, ahora lo tengo. Bueno, vamos a mirarlo. Pinchinati también tiene madre. Pinchinati también tiene fe. Pinchinati es un hijo de pueblo. Pinchinati trepa, yo lo votaré. Pinchinati quiere a todo el mundo. Las mujeres suspiran de orar. Pinchinati. 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 Típica publicidad de la época, ¿no? Sí, estamos hablando de 1989. 1989. Aparte, hay que decir que es un candidato en clave de humor. Era un candidato ficticio. Sí, sí, sí. Es ficticio, ficticio 100%. Pero que tuvo un desarrollo y una visión popular tan increíble que terminó con un final totalmente inesperado que no lo vamos a contar todavía porque si hay alguien que no sabe cómo terminó Pinchinati. Hablando de Inés, ¿no va a mirar el programa? No tengo conocimiento. Ah, ¿no tiene conocimiento? No sé, sinceramente no sé si la querés de Inés. 1989. 1989, sí. Las elecciones de 1989 que fueron las segundas elecciones post dictadura en Uruguay. Rocky, yo tampoco era nacido en esa época. Casi. Pero va a ver, Rocky, lo que es este personaje. Ah, no, no. ¿De qué nos perdimos? No creo que haya habido en la historia un personaje igual a este. No, no. Yo no recuerdo. Quizás en algún otro país puede ser que haya habido algún personaje igual, pero no recuerdo ninguno como este. Un personaje ficticio con las características que tenía este personaje es muy difícil. Por eso lo vamos a compartir un poquito más adelante. Nos despedimos con la imagen del put, el gesto característico del putista. Ahí está. Pero ahora vayamos a la efeméride del día. Vamos a la efemérides. Así después ya ingresamos directamente en la historia de Pinchinati, que no tiene desperdicio. Bueno, la propuesta de hoy es la siguiente. En la noche del 29 de abril de 1991 se produjo uno de los 10 tifones más mortales de la historia. Brutal, ¿no? Es una efeméride cortita porque vamos a fusionar la efeméride con el preguntín. Bueno. La nueva sección que inauguramos en la edición anterior de nuestro programa. Sí. Entonces vamos a decir pequeñas cositas sobre este tifón. Este ciclón tropical azotó la provincia de Chittagong, en Bangladesh, con vientos de alrededor de 250 kilómetros por hora. La tormenta creó una marejada de 6 metros que se extendió hacia el interior y dejó como saldo 150.000 personas fallecidas y 10 millones de damnificados. El 29 de abril, ¿no? 29 de abril de 1991. 29 de abril del 91. El tifón comenzó como un área de nubosidad persistente que se convirtió en una depresión tropical el 22 de abril en la abadía de Bengala. La velocidad del viento y el tamaño del ciclón aumentaron paulatinamente hasta alcanzar la categoría 5, la máxima. Y en la noche del 29 el tifón tocó tierra con las consecuencias ya reseñadas. Tras dejar su rastro de devastación, el tifón se disipó al otro día sobre el sureste de Asia. Reiteramos 150.000 fallecidos y 10 millones de damnificados. Ahora viene directamente el pregutín. Sí, pero pará, primero te voy a decir algo. Dígame. Bueno, mejor dicho, se lo voy a decir a Rocky. ¿Qué día dijo de 1991? Rocky, escúcheme una cosa. Si es la efeméride, ¿qué día puede ser? A ver. Haga, por lo menos, que esa neurona que tiene ahí en la cabecita funcione un poquito. Haga, Rocky, no me haga calentar. Amarilla. No me haga calentar. Amarilla pa' pedula. Usted es de esas personas que pregunta, ¿de qué color es el caballo blanco de Artigas? No haga ese tipo de pregunta. Parece un día de tormenta. De Quilme. Pobre gente, pobre los coordinados hoy que están siendo coordinados con el amigo Rocky. Porque hoy se ve que tuvo un día complicado. Capaz el pequeño vástago lo hizo dormir mal. Vaya uno a saber qué pasa por esa cabecita. Viste, le hacé saltar la térmica a Rocky. Bueno, el preguntín. El preguntín. A ver de qué se trata hoy. Tiene que ver con la efeméride del día, ¿no? Efeméride que ocurrió un 29 de abril, como ustedes se estarán imaginando, Rocky. Bueno, el preguntín es el siguiente. Primero se lo hago a usted. ¿A mí? ¿Y por qué a mí? Porque es el que tengo al lado. ¿A quién quiere que le pregunte? Que pare gente por la calle y le pregunte. Se va, se va Rocky, se va Rocky. No, no va Rocky. No, Rocky, no se va. No es para tanto. A ver. Aparte, no puede perderse a Rocky la historia que viene. Porque la historia que viene... Ah, no, no, no. Emisión de colección, Rocky. Quédese quietito ahí. Quédese quietito ahí. Te va a arrepentir. Y llame a su señora esposa que también va a disfrutar la edición de hoy. Bueno. El preguntín es el siguiente. Diga. Se lo hago a usted y después a los compañeros del chat. Pregunta. Hablando del tifón, ¿no? Sí, sí. Pará, pará. Voy a poner un segundo el chat emoticono. Solo para que nadie me diga la respuesta. Bien, muy bien. Hace bien. A ver. Un huracán y un tifón. ¿Son el mismo fenómeno meteorológico? Tiempo. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? Un minuto. ¿Un minuto? ¿Me da el tiempo de googlearlo? No, no, sí googlearlo. Si no, no tiene que ver. Un huracán y un tifón. Claro. Yo pienso que sí. Deben variar las magnitudes. O sea, su respuesta final es sí. Sí. Vio que hoy no le voy a hacer argumentar. Hoy le voy a tomar como válida la respuesta simple. Sí o no. Bueno. Porque la argumentación quizás es un poco engorrosa. La respuesta correcta es sí. Sí. Ah, bien, bien. Acertó. Pero, ¿cómo es? ¿Acerté el argumento también o no? No. No. Son el mismo fenómeno meteorológico. O sea, un sistema tormentoso. Pero tienen diferentes denominaciones según el lugar donde se produzca. Difieren por el lugar donde se produce. Por ejemplo, el huracán es la denominación que reciben los ciclones en el Atlántico Norte y el Pacífico. Sí. La etimología de esta palabra se honora a Haracán, el dios del mal en el mar Caribe. Ajá. Es el nombre que los colonizadores españoles dieron a Semí, la deidad del cao y el desorden. Era el dios en el que creían los nativos taínos asentados en las islas caribeñas. En cambio, los tifones son los ciclones tropicales que se desarrollan en el Pacífico Noroccidental y reciben ese nombre, el nombre de tifón. De forma más exacta, toman esta denominación aquellos ciclones formados en el mar de China, en el Océano Pacífico Occidental. Muy bien. Qué curiosidad, ¿no? Es el mismo fenómeno que, dependiendo de dónde se produce, en un nombre diferente. También, al llamarlo, también uno sabe dónde se produjo, aproximado. Vio que usted aprende cosas con historias asombrosas, ¿no? Sí, siempre. Siempre, siempre. Siempre estamos aprendiendo. Es una especie de contraprestación que le damos a las personas que nos siguen, ¿no? Claro. Como no podemos darle muchas cosas más, bueno, por lo menos le damos conocimiento, que no es poco. Algo es algo, ¿no? Que no es poco. Si quiere, puede activar ahora. Yo te he activado, yo te he activado, sí. Y le cierro el bloque diciéndole que para entrar en la clasificación de huracán o tifón, los vientos de una tormenta deben alcanzar velocidades de al menos 119 kilómetros por hora. Al menos 119. Si los vientos de un huracán alcanzan los 179 kilómetros por hora, se eleva a la categoría de huracán intenso. Intenso. Y por su parte, si un tifón registra vientos de 241 kilómetros por hora, se convierte en super tifón. O sea que tiene una diferente escala también, ¿no? Claro, claro. De 119 kilómetros por hora a 179, huracán. Si sobrepasa los 179 kilómetros por hora, huracán intenso. Lo mismo con el tifón. De 119 a 241 kilómetros por hora, tifón. Arriba de los 241 kilómetros por hora, super tifón. A ver, Rocky, ¿qué le parece a usted, Rocky? En Dolores, años atrás, pasó un tornado salado. Sí, la ciudad de Dolores, que pertenece al departamento Soriano en Uruguay, pasó un tornado que dio vuelta a la ciudad. Estuvo fatal, ¿no? Hasta el día de hoy creo que... ¿Hace cuántos años fue? No más de tres, ¿no? Yo creo que sí, que más o menos cinco años. Me parece que sí. Sí, sí. Me suenan cinco o seis años. Ajá. No, no sabía. Primero, porque no sabe quién es Martinucho. Usted era un delantero argentino que... Sí, 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 por nombre, sí. Ah, bueno, genial. Entonces, entonces no le explico nada. No, no me explico. No me explico. No me explico. No me explico. Martinucho. Ahí está, en el 2016, se me acuerdo que fue. Genial. Hace cinco años. Igual usted sabe que el amigo Martinucho más o menos tiene la memoria que tiene usted, ¿no? Sí. Ayer estábamos hablando... No, ayer estábamos hablando de fútbol con Martín, ¿no? Sí. Porque siempre hablamos de fútbol. Sí. Y vio que ayer jugaron Independiente de Avellaneda y Torque de Uruguay por la Copa Sudamericana. Jugaron en el Estadio Libertadores de América de Independiente. Y salió el tema que yo había estado en el Estadio Libertadores de América en 2011, cubriendo un partido entre Independiente y Peñarol por la Copa Libertadores, ¿no? Sí. Entonces, Martín me dice, no, ese fue el partido que no pudiste mandar el material al diario. Estaba cubriendo por un diario que tenía que hacer un comentario, bueno, la crónica del partido, etc. Sí. Dice, ese fue el partido que no pudiste mandar el material, que tuviste problemas y... Y que otro compañero tuvo que hacer el comentario por vos. Y yo le digo, no, Martín, ese fue el partido donde vos estabas del otro lado y yo te llamé para dictarte el comentario y vos fuiste el que me tipeó el comentario por teléfono. No se acuerdan ni de eso. Ni de eso se acordaba Martín. Para que vean la memoria que tiene. Una memoria muy parecida a la suya. Sí, Martín es de los míos. Sí, sí, sí. Una cosa loco. Bueno. Mirá, ahí, para ser más exacta, el 15 de abril de 2016. O sea que, uh, casi, tuvimos casi por hacer un efeméride con eso. Sí, sí, sí. Vio que no anduve tan mal con la fecha. Lo tiene mal el Alzheimer. Sí. Bueno. Foto 02 y vamos a arrancar la historia central del día. Espectacular. Tengo miedo que Rocky se nos haya ido acá entre nosotros. Sí, sí, sí. Porque usted sabe que hace rato que no pone nada. Sí, no, muy probable que se haya ido. ¿Usted dice que queríamos susceptibilidad? Fuuu. ¿Queríamos su sentimiento? Muy probable, ¿no? Muy probable. Muy susceptible, Rocky. Sí, 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 sí. Todos en clave de humor, Rocky. Bueno. No hay que tomarse la vida tan en serio. No pasa nada. O por lo menos esta parte de la vida, ¿no? Yo no puedo creer. Estaba mirando el chat y lo cerré. Bueno, usted hace cualquier cosa. Bueno, usted hable, usted hable. Sí, bueno. Le voy a decir lo siguiente. Sí. La increíble historia de Pinchinatti es el título propuesto para el día de hoy. Bueno. El copete es el siguiente. En 1989, Uruguay tuvo unas elecciones nacionales muy particulares. El presidente electo fue Luis Alberto Lacalle, presidente del actual... Sí. Perdón, padre del actual presidente de Uruguay. Pero el candidato que enamoró al pueblo fue Pinchinatti, un presidenciable de ficción con propuestas tan bizarras como populares. Tal cual. Ahí está. Pinchinatti. Vote put. Partido unificado de los trabajadores. Perdón, voy a saludar a Farra Palma, que viene del server. Gracias por seguirnos y, bueno, esperemos que la pasen un rato bien acá con nosotros. Y aparte entró justito para disfrutar de la historia central. Entraste justito para escuchar una historia espectacular. Espectacular. Sí. Bueno, prosigamos. Sí. Con la historia de Pinchinatti. Las elecciones de 1989 de Uruguay serán recordadas por siempre por la aparición de un candidato outsider. Un candidato que enamoró al pueblo oriental con un carisma especial y una andanada de propuestas bizarras. Ese candidato era el doctor Pinchinatti, un personaje de ficción que recreaba el actor Ricardo Spalter. Estaba claro que era una parodia. Pese a ello, los actos eran seguidos por verdaderas multitudes y en las elecciones aparecieron muchas papeletas con la lista del candidato del PUT, Partido Unificado de los Trabajadores. Hoy repasamos su increíble historia. Ya me está dando gracias ya, ¿no? Y bueno, video 02 para ver cómo nace Pinchinatti. Dale, vamos a poner el video entonces. Después pasamos a una necrológica porque creo que falleció así el amigo Roto. Sí, sí, falleció, sí, falleció. Que paz descansa. En la previa de las elecciones nacionales de 1989, Spalter nos sorprendía con otra de sus creaciones geniales, Pinchinatti. Con mucha presencia, seriedad, un saludo característico y un bigote, nacía Pinchinatti, el hijo del pueblo, con su ideología basada en el PUT, el partido unificado tradicional, cuyos seguidores eran los putistas. Todos son putistas y esto es importante. Muy bien, los putistas eran los seguidores de Pinchinatti. Mirá, Martín dice que para él tenía que trabajar en serio, tuvo una salida elegante. Sí, claro, capaz que le tocó trabajar hoy. Primera vez en la vida. Ahora le voy a proponer la fotografía 03. Espera que lo voy a robar. ¿Lo va a robar? ¿Se lo va a hurtar a Rocky? A robar. Ahí está. Apareció Rocky. Volvé, Rocky. Te perdonamos, Rocky. Foto número 03. Para compartir un facsímil de la lista 7777 del PUT. Que esta lista, como se ve, impulsaba a la candidatura de Pinchinatti, a la presidencia de la república, a la intendencia municipal de Montevideo y a todas las bancas del poder legislativo inútilmente ocupadas. Según decía la lista. El problema de la lista era, con Pinchinatti el gobierno, la imaginación al poder. Y abajo a la izquierda de la lista había un texto que decía textualmente, con Pinchinatti en el poder, los políticos se dejan de tres puntitos suspensivos. Bueno, Pinchinatti y su corriente ideológica, el putismo, se convirtió en un fenómeno popular. Sus pequeños actos se transformaron en pasión de multitudes y su crecimiento fue imparable. El fenómeno, que fue definido por el mismo Espalter como una locura, fue analizado hasta el cansancio por politólogos y sociólogos. Pinchinatti se presentaba como un hijo de pueblo y tenía un jingle muy pegadizo. Ahora vamos a compartir el jingle, pero le voy a contar otra cosa. A ver, a ver. Pasaron 32 años de esta campaña de Pinchinatti y usted sabe que yo me acuerdo de memoria al jingle. Sí, ¿no? ¿Se anima a cantarla? Cántela, cántela. No, no, yo canto muy mal. ¿Cómo? Pero sí le propongo que compartamos Vídeo 03, el jingle de Pinchinatti. Y seguramente Martín Bach también se acuerda del jingle de Pinchinatti. ¿Sí? Sí, sí, por supuesto que sí. A ver, vamos a Vídeo 03, ahí está. Pinchinatti también tiene madre, Pinchinatti también tiene fe, Pinchinatti es un hijo de pueblo, Pinchinatti trepa, yo lo gozaré. Pinchinatti quiere a todo el mundo, las mujeres suspiran por él, y los niños que también lo quieren dicen, y papi no se parecen a él, Pinchinatti él es nuestro líder, es el ídolo de la nación, Pinchinatti es un hijo de pueblo, Pinchinatti trepa, con su corazón. El mejor jingle de toda la campaña, toda la campaña preelectoral 1989, eso lo digo yo, y me hago responsable. Sí, 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 espectacular, espectacular. No, brillante, brillante. Bueno, pero ¿cómo nació Pinchinatti? A ver, sí, contad un poco, dad un poco de contexto para los que no sabemos mucho sobre sobre este señor. Vayamos por parte, dijo Jack el Destripador, de a poquito, ¿no? A ver. Tampoco vamos a desmembrar la historia central en cinco minutos. No, 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 tiene 40 minutos para desplegarse. Uh, tengo para el rato. Bueno, ¿cómo nació Pinchinatti mientras preparamos el funeral de Rocky? Sí. Nació en el programa humanístico de Calegrón, de la mano del comediante Ricardo Spalter, quien encarnó magistralmente al candidato a presidente del PUT, el partido unificado de los trabajadores. Pinchinatti era una versión mejorada de Domingo Tortorelli, un verdadero candidato a presidente de Uruguay que se presentó en varias elecciones en la década del 40 con propuestas absurdas. Tortorelli era un candidato real. No era. ¿Qué prometía Tortorelli? Bueno, prometía la instalación de canillas con leche y vino en todas las esquinas. Ah, excelente. Buena propuesta. La construcción de carreteras en bajada para ahorrar combustible, jornadas laborales de 15 minutos y el techado del Estadio Centenario para que no se suspendieran los partidos de fútbol por lluvia. Esto es real, ¿no? Sí, sí. Es real. Ah, ¿todo real esto? Esto es real. ¿Sí? Es Tortorelli, un candidato de la década del 40, un candidato a presidente de Uruguay, ¿no? Qué locura. Pero había una diferencia sustancial entre ambos candidatos. A Tortorelli nadie le tomaba en serio, pese a ser un candidato formal. A Pinchinatti sí, pese a ser una parodia. Ficticio, ¿no? En 2004 habla Julio Fraga, de uno de los compañeros de Pinchinatti. Que era uno de los políticos que acompañaban al candidato. Y para mostrarle, para ver una muestra de que a veces la realidad puede superar a la ficción. A ver, vamos a mirar. Pinchinatti era un político de mago que tenía una característica similar a un viejo político que hubo acá, que se llamó Tortorelli. Este realmente existió. Y es que a los más veteranos, probablemente Pinchinatti las recuerde a un político uruguayo que surgió en la década de los 40. Resumido, para no perder tanto tiempo, Domingo Tortorelli fue un hombre muy particular que entre 1938 y 1950 se presentó en tres elecciones presidenciales, con su esposa como candidata a vice, fundando el Partido de la Concordancia, que luego se llamó la Concordia Laborista. Supuesto admirador de Mussolini y Perón, Tortorelli empezó a llamar la atención de la gente por sus insólitas promesas, que iban desde jornadas laborales de 15 minutos, techar la avenida 18 de julio y el Estadio Centenario, para que los partidos no se sorprendieran por lluvia, hasta proponer que la ruta que fuera desde Rivera-Montevedeo sea solamente en bajada. Pero la mejor de todas estas propuestas era la instalación en cada esquina de canillas de leche para abastecer a la población. Y esto pasó en serio. No, no, eso es increíble porque es real. Ahí está, lo más increíble de todo es que eso fue real. Eso fue real. Sí, sí. Igual creo que el costo de techar toda la avenida 18 de julio, iba a ser importante, ¿no? Vieron lo que es la avenida 18 de julio, ¿no? Sí, 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 sí. Y para techarla es una avenida bastante amplia. Bueno. Fatal. Dice Martín, no sé si mejor en cuanto al shingle, pero muy pegadizo. Es que en realidad lo que potencia, bueno, la calidad, por decirlo de alguna manera, de un shingle es que sea pegadizo, que la gente lo recuerde. Sí, sí. Porque, ¿cuál es el fin de los shingles? Que la gente se acuerde, que lo tarden. Que sea amigable, ¿no? Claro, claro. Claro, claro. Sí. 32 años después seguimos recordando ese shingle. Fíjese si habrá sido importante, ¿no? Dígame usted, Bach, que vivió esa campaña electoral en Uruguay, si se acuerda otro shingle de esa campaña. Ningún otro. El otro que más o menos se le asemeja, no sé si usted se acuerda, el de Paradoja, el shingle de Frente Amplio. Yo me acuerdo todavía. ¿Lo sabe? No, 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 no me acuerdo. Me acuerdo, sí, que aparecía un personaje diciendo Paradoja y presentaba supuestamente... Sí, pero ¿en qué año fue eso? Estamos diciendo de elecciones de 1989. Ah, de 1989. Ah, la misma. No, no, yo no era nacido todavía. Muchos textos se los afanó, pinchinote. Bueno, muy bien. Prosigamos. Vamos, foto04 para seguir viendo la cara de nuestro querido Pinchinati, nuestro querido... Espera un poquito que voy a sacar esto. Le voy contando que Pinchinati lanzó su candidatura en las pantallas de Canal 10 donde era emitido De Calegrón. Vale decir que De Calegrón fue un programa cómico que marcó una época en la televisión uruguaya, manteniéndose interrumpidamente en el aire desde 1977 hasta 2001. Nada menos. Los primeros actos de Pinchinati fueron en los estudios de Canal 10 ante unas pocas personas. Y le propongo el video 05 para ver uno de sus primeros actos. ¿Cómo era más o menos uno de sus primeros actos? Bueno, a ver, video... 05 para muy pocas personas en el estudio de Canal 10. Sí. Uy, se escucha el mono. Vamos a hacer la oficina pública más grande de América. Qué cosa más hermosa. Que venga un brasileño a pagar la contribución inmobiliaria acá al Palacio Municipal. Y una cosa, si se quiere, hasta... A mí me emociona. Que venga un boliviano a cobrar su jubilación a Mercedes y Titana Bajo Poloja por el lugar que quieran. No tiene opción. Pinchinati ya está en carrera. Conozca sus ideas. Este lunes en De Calegrón. A las 20.15 en el 10. El canal uruguayo. Espectacular. Bueno, este era un spot publicitario de De Calegrón. Un programa que iba todo el lunes en el Canal 10 de Uruguay. Vio que dice... Esto vamos a comentarlo para las personas que no tengan idea de... Bueno, de las calles que mencionó el amigo Spalter. En este caso, Pinchinati. Dice que lindo que venga un boliviano a cobrar su jubilación el Mercedes y Titana Bajo. ¿Qué hay ahí? El banco de prisión social. Que es donde cobran los jubilados y el Montevideo. Decimos esto porque seguramente muchas personas que no conozcan Montevideo... Bach sabe que ahí está el BPS. Yo no. Bueno, usted que no es de Montevideo, no es de la capital. Exacto. Por eso mismo vamos a hacer la cotación. Sí. Muy bien. Prosigamos entonces. El BPS 05 ya está. Al poco tiempo... Espera, espera una cosa. Rocky, ¿me tiene preocupado? ¿Falleció Rocky? ¿Sí? Bueno. Por lo menos que pase en el parte, ¿no? Y vamos a tener que hacer un programa homenaje a lo que fue Rocky. A lo que fue Rocky. Claro. Hace menos de una semana lo presentamos a lo que era Rocky. Y ya este sábado tenemos que darlo por concluido. Vio cómo es la vida, ¿no? La vida es así. Uno está vivo en este momento y al siguiente momento no. No se sabe, ¿no? No. Por eso uno no puede albergar demasiadas esperanzas. Exacto. Acuérdese que era el último que tenía la caja de Pandora. Sí, es verdad. Bueno. Porque nosotros, como seres humanos, tenemos una pelea diaria entre el bando nuestro que es la vida y... Lo voy a hacer en la encuesta. Lo voy a hacer. Siga, siga hablando. Ah, ¿qué está haciendo Rocky? Bueno, yo qué sé. No sé ni qué iba a decir. Así que podemos seguir con... Ah, le estaba diciendo que esa pelea diaria que tiene la vida con la muerte, ¿no? Aparte de una pelea infructuosa porque sabe que siempre va a terminar ganando la parque. Se fue a trabajar. Yo creo que sí, que seguramente lo llamaron del trabajo para decir que tenía que coordinar a alguno de sus compañeros, ¿no? Vio que es coordinador. Nunca le pregunté coordinador de qué. Ah, sí, es coordinador. Apareció, apareció Rocky. Apareció. ¿Sí? ¿Dónde está? Acá está. Cuéntenos algo. ¿Qué está basado? No, 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 no. Que no diga, que no diga. Su hijo se escapó. A lo mejor lo guardó. A ver, vamos a... A ver, vamos a ver qué dice la encuesta. Vamos a votar. Vamos a votar, a ver. Vamos a votar. Vamos a votar, a ver si me aparece la encuesta. Y después seguimos con Pinchinati. Sí, sí, sí. Bueno, podemos seguir porque son cinco minutos de la encuesta, así que pueden ir votando. Yo ya voté. A ver, espere que voto yo. Espere que voto yo. Ya está. Ya está. Ahora sí, pero seguimos. Bueno, seguimos. Estábamos bueno con... Un video, ¿no? Me dijo que para poner. No, no, ya está. Espera, espera un momentito. Ya me hemos puesto el video con uno de los primeros actos de Pinchinati. Sí, sí, sí. Que se hizo en los estudios de Canal 10. Sí. Vio que era, ante muy pocas personas que eran extras. Eran actores que participaban de esa especie de acto de Pinchinati, donde Pinchinati empezaba a proponer algunas cosas. Ahí está. Este era recién el principio del desarrollo del candidato a presidente. Del doctor Pinchinati. Al poco tiempo, los integrantes del programa llegaron a la conclusión de que Pinchinati tenía que tener contacto con la gente, debido a las características del candidato y a lo que comunicaba. Y así decidieron realizar un acto de campaña en el barrio Palermo, muy cerca de los estudios de Canal 10. La gente se sumó enseguida. Fíjese video 06. El acto de Pinchinati en el barrio Palermo. A ver. Los políticos no deben de permanecer más de cinco años en el poder. Y para eso, a los cinco años, hay que jubilarlos. Nos va a salir más... Nos va a salir más barato que escuchar las pavadas y disparates que dicen por televisión y en el Senado. Pero lo más triste, y lo que ustedes mismos se habrán dado cuenta sin que yo se lo diga, es el estado de estas calles. La mugre, la basura que campea por todos lados y que inclusive me han contagiado y me sacan hasta las ganas de bañarme a mí mismo. Pero para eso yo tengo un proyecto. Que cada vecino, como buen vecino que es, lleve su bolsa de basura... A la puerta del vecino. No, señor. A la usina incineradora, donde por entrega de una balsa de basura se le va a dar un juguete, una olla, una caldera. Y con un kilo de pan. Ese es terrible el ticho, ¿no? Pero además, además, con la bolsa de basura, siempre que vayan a llevarla ahí, van a tener el pasaje gratis. Ahí está. Es decir, que los ómnibus no le van a cobrar el boleto si llevan la bolsita de basura. Buenísima propuesta. Porque además los ómnibus van a tener la obligación de llevar las ventanas abiertas. Claro. No se puede estar. Claro, con la balsa de basura si no llevan la ventana abierta. Claro, tiene que llevarla abierta. Dice, nunca me fui, estoy escuchando, atento, Pichinati. No, Pinchinati. 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 ¿Usted sabe que a mi suegro le dicen Pichineta? Pichineta. Pichineta. ¿Usted sabe por qué? No, la verdad que no. Buena pregunta, ¿no? Te tenía que preguntarle un día. ¿Usted sabe? ¿Por qué le dicen Pichineta? No, es suegro suyo o no mío. No, bueno, pero usted lo conoce también, capaz. Bueno, sí, pero luego lo conozco poco. Bueno, yo también. No se pierde mucho suegro. Bueno. Pichinati fue un candidato a un clave de humor, pero su propuesta sumaron muchos adherentes. Y eso que algunas de las ideas planteadas eran desopilantes. Por ejemplo, el presidencial le tenía una propuesta para mejorar el fútbol uruguayo. ¿Se puede? Sí, claro, Pichinati anunció que en su presidencia estaría prohibida la venta de futbolistas al exterior, permitiéndose en su lugar la venta de dirigentes. Video 07 para ver las propuestas que tenía el doctor Pichinati. A ver qué propone. Un momento, y cuando yo sea presidente, acá se va a cerrar la exportación de jugadores y se va a abrir la exportación de dirigentes del club de fútbol. Se van todos, ¿no? Con Pichinati en el poder, se van a dejar de prometer cosas que después no pueden cumplir. Gracias. Grilla. Grilla. Es un crack, es un crack. Maru, ya le escribí. A ver qué me contesta. A ver si me contesta. Bienvenido, Mamadeus Mozart. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pichinati. ¿Lo conocía a Pichinati? Mamadeus. Espectacular Pichinati. Terminó la encuesta. Terminó la encuesta con... Vamos a mirar los resultados. A ver, a ver si me cargan. Con un 57% de que su hijo se escapó. Esa fue la causa de que se fue Rocky. Yo le voy a proponer otra cosa, Barba. Usted siempre tiene que buscarle la vuelta a la encuesta para hacerla más atractiva. A ver. Yo le voy a dar un título de la encuesta. A ver. El 0% de las personas encuestadas votó que se fue a trabajar. O sea, nadie cree... Nadie cree que se fue a trabajar, ¿no? Nadie cree que Rocky se fue a trabajar. Ese es el título de la encuesta. Ese es el título. Bueno, usted sabe. Usted sabe. Por eso mismo. 0%. 0 votos. Mirán, Mozart. ¿Cómo es? Mamadeus. Sí, del Discord, ¿no? Vamos arriba a ese Discord. A full. Lo estás conociendo a Pichinati. Siendo que es un personaje uruguayo. Nosotros también somos uruguayos. Y yo personalmente tampoco lo conocía de nombre. Muy poquito. Pero lo estoy conociendo también. Es un candidato en clave de humor que participó, entre comillas, de las elecciones. O intentó participar de las elecciones de 1989. Elecciones nacionales de Uruguay. Ahí va. Era interpretado por un actor uruguayo para un programa cómico de nuestro país. Sí. Y era una parodia, ¿no? Una parodia del sistema político. No era un candidato real. Era un candidato de ficción. Es verdad lo que dice Martín. Faltó la opción, se enojó con Pedula. Sí, es verdad. Es verdad. Muchísimas gracias por los bits. Mamadeus. Muchas gracias. Gracias por tu donación. Le voy a hacer una pregunta. Ahora que usted empezó a conocer la filosofía putista, empezó a ver cuáles eran las primeras propuestas de Pinchinati. ¿Usted adhiere al putismo? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Pero por las propuestas que tiene... Ahí. Los aplausos. Los aplausos todos para Mamadeus. Sí, sí. Por las propuestas que tiene, sí. O sea que usted se siente putista. Putista, 100%. Muy bien. Los felicito. Los felicito. ¿Usted? A mí me parecían interesantes las propuestas de Pinchinati. No sé si me sentiría putista, pero sí que tendría una especie de apoyo moral al candidato del put. A ver, ustedes que están en el chat, ¿se sienten putistas? Yo le preguntaría a Rocky, porque hoy está medio de remiso para participar del chat. Vamos a combinarlo a contestar. En general. Primero a Rocky, en caso de que en Argentina hubiese un movimiento como el del doctor Pinchinati, si él, primero, se sentiría putista y, segundo, se sentiría representada por esta ideología putista, ¿no? A ver, a ver qué dice. A ver la gente en el chat. Por el putismo. ¿Se siente representado? ¿Usted le parece que Rocky podría ser un buen putista? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Tiene cara y perfil de putista? Tiene. Tiene un poco, sí. Bueno. Se sentirá putazo. Uy, 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 uy. No, no, eso es otra cosa. Ese es otro movimiento, ¿no? Bueno, pero es un movimiento put también. Pero vamos a explicarle por dónde viene este vocablo putista, ¿no? Sí, sí. El put era un partido político inventado. Claro. Era partido único. ¿Cómo era? Espera un poquito. Ya sé. Partido único de los trabajadores, ¿no? Espera un segundo. No recuerdo. Sí. Y no quiero... Amarilla. Doble amarilla ya tenés, pedula. Partido unificado. Unificado. Pero yo no dije absolutamente nada. Vamos a explicar el... Ahí está, contexto, please. Eso. Claro, por eso. Vamos a explicar el sufijo que tienen el putismo, el comunismo, el fascismo, ese ismo. Sí, sí. ¿Por qué se le agrega ese sufismo? Bueno, para hacer la corriente ideológica. Por ejemplo, los comunistas, la corriente ideológica se llama comunismo. Los fascistas, fascismo. En este caso, como se inventó un partido político que se llama PUT, le pusieron el putismo. Sabemos que el putismo tiene otra acepción real, pero no es esta la que nosotros queremos enfrentar. Estamos también haciendo un juego humorístico, jugando con esta idea del putismo, esta corriente putista. Dice, Mozart no para de triplar. ¿Qué desayunó? Guiso de tigre. Estaría bueno que nos comentara de dónde es Mamadou Mozart, ¿no? Buena, Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí, mirá, tengo... Uy, 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 uy. Tengo audios. Tengo audios. Uy, tengo miedo. No, no, no. Los audios ya... Sin filtro ya no van más en el programa. Sí. Los veremos para después. Bueno. ¿Quién es que persigamos? Ah, es de España. Bueno, nosotros vivimos acá en España también. Ah, claro. No me acuerdo si yo había hablado con él otra vez. ¿No era de Asturias? ¿Te acuerdas que uno nos dijo que era de Asturias, no? ¿A Asturias no? Sí. Puede ser de estar cerca. Mi memoria es un poco jodida, pero nosotros vivimos en Málaga. Así que bueno, estamos en la misma tierra. Del otro lado del charco. Sí, sí, sí. Sí. Un charco... Un charco grande. Bueno. Ah, no, que es de Palencia. De Palencia. Es la primera vez que os veo. La primera vez que os veo. Esperemos que no sea la última, ¿no? Esperemos que no sea la última, así es. Hermanita, ¿por qué a papá le dicen pichineta? Ahí está. Y explíquele, Maru, que el amigo Barro acá comentó... No, 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 pero es ella, es Maru. Le pregunta a su hermana. Pero por eso le digo que le comente Maru a la hermana por qué, de dónde viene. Ah, bueno, bueno. Parece venido de la nada. De repente ustedes hacen... ¿Qué tiene que ver papá con el programa y con todo? Por eso yo no intento dar conflictos. Bueno, bueno, bueno. Para usted, ¿sabe qué? No explico nada. No explico nada. Ya me hizo calentar, no explico nada. Vamos a seguir con la historia central. Mirá a Rocky. Rocky Uncra. Aparece en los momentos que Osvaldo I era de Asturias. Bueno, bien, bien, bien. ¿Usted sabe que para mí a Rocky lo tienen encerrado en un armario? Y dos por tres saca la mano ahí, puede tipear algo en el chat y vuelve a meter la mano. ¿No será que está en una cueva? Tanto que se volvaba de mí. Puede ser, también puede ser una cueva en la ciudad de Quilmes. Sí, sí. ¿Usted recuerda en qué año fue fundada la ciudad de Quilmes? Que se lo dije hace como 15 programas. 15 programas, no, no, ni de casualidad. En 1666, yo me acuerdo, no sé por qué. 1666, buen dato. Un dato espectacular, es más, me lo voy a apuntar. Anótelo, anótelo. Sí, 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 porque está espectacular. Anótelo, anótelo. Bueno, procedemos con la historia central, porque ya no fuimos mucho por las ramas. Como dijimos, este fue el primer acto de Pinchinati, en la calle, en el barrio Palermo de Montevideo, que tuvo un contacto directo con la gente. Sí. Pero una simple esquina también le quedaba chica al candidato, por lo que se decidió hacer un acto en un lugar más amplio, en una zona céntrica de Montevideo, y se eligió la plaza de los bomberos. La respuesta del público fue increíble, por lo que los actos de Pinchinati se repitieron lunes tras lunes en dicha plaza. Qué increíble. Video 08 para ver uno de los actos en la plaza de los bomberos. A ver. Ahí va. Señoras. Vieron los carteles de salto, miren, tres carteles de salto. Salto. Qué gran. Y tengo que decirle, amigos, porque ustedes lunes a lunes vienen a esta plaza a departir un momento con Pinchinati, porque sabe que Pinchinati es el hombre que dice la verdad, que se compromete, porque cree que los momentos son para comprometerse. ¡Bien! Ustedes saben, también, como yo, que dentro de poco se va a efectuar el cambio de horario. Nos van a cambiar la hora. Ya no les queda más nada por cambiar. Mira el gentilio que había. Qué increíble cantidad de gente que llevaba a este hombre. La plaza de los bomberos que es enorme. En mi gobierno se va a terminar eso porque voy a poner reloj de arena. Que no atrasan, ni adelantan. Nada. Se están murmurando. Ya se puede dar casi como un hecho. El aumento de combustible. El dos por tres lo tenemos encima porque es el fantasma nuestro. Porque nadie ignora que al subir el combustible sube todo en este país. Pero en mi gobierno voy a poner camiones cisternas en los barrios que van a repartir nafta, que van a repartir croissant para todos aquellos que quieran. Excelente. No, 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 buenísimo, buenísimo, buenísimo. Usted cada vez es más putista por la idea de que está presentando pinchinaje. Ese hombre lleva un reloj de arena en la muñeca. También podría, un reloj como es de sol en la muñeca. Foto 05 para compartir otra imagen de nuestro candidato. Foto 05. A ver si le pegamos. Esa es? Esa es. Esa es buena la tele de la época. Sí, señor. Ya tengo, ojo, tengo el audio chequeado y lo tengo acá para escucharlo luego. Pero espere que terminemos la historia. Cuando terminemos la historia lo compartimos. Sí. La campaña putista era un verdadero éxito, por lo que el equipo de Pinchinate decidió dar el siguiente paso y organizó un acto de proclamación del candidato en el Palacio Peñarol. Un escenario deportivo con capacidad para 5.500 personas. Barbaría. Parecía una jugada arriesgada. ¿Qué sucedió? El acto se realizó un domingo a las 6 de la tarde con entrada libre. Y 5 horas antes de la hora prevista ya no cabía un alfiler en el Palacio Peñarol. Con el escenario desbordado, mil personas se quedaron afuera sin poder ingresar al recinto. El acto final de Pinchinate demostraba que la propuesta había traspasado las barreras del humor y se había transformado en algo más serio. Video 09, fíjese cómo era presentado el candidato en el Palacio Peñarol. Antes de entrar al Palacio Peñarol. Bueno, ya lo pongo. Voy a leer que en alusión al quinqueño, dice Martín. Y Irene dice, ¿saben por qué saludaba así? ¿Vos sabés o no? Bueno, era un gesto que habían inventado. El quinqueño, le digo a Martín, no. No, alusión al quinqueño no porque el segundo quinqueño de oro de Peñarol se dio entre 1993 y 1997 y esto es 1989. Muy bien. Todavía faltaba, Martín. Vamos al... Falta un poquito. Y ahora sí, por favor, señor director, vamos a mostrar entonces como un adelanto de esta secuencia, una especie de simnosis para nuestro próximo programa de la semana que viene. Así que adelante, señor director, con ese adelanto de la proclamación del doctor Pincinati en el Palacio Peñarol. ¿Viste la seriedad para presentar? Sí, 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 sí. Pincinati también. Todo el país, todo el país se hace presente para esta proclamación del doctor Pincinati con saludos, con cariño, con simpatía, con telegrama. Todo el mundo está acá adentro, por ahí mucha gente afuera. El primer telegrama de la tarde. El primero. Pincinati, lo estuve esperando, pero Pacheco le ganó de mano y me ofreció la vicepresidencia. Será para otra vez palabra de honor, firmado Pablo Millor. Pablo Millor era un político del Partido Colorado, compañero de fórmula del expresidente Jorge Pacheco Areco. Y me imaginó que inventaron que había dado una misiva. Mirá, ahí dice Irene que saludaba así porque era alusión a que no metía la mano en la lata. Puede ser, puede ser, sí, puede ser, sí. Una premurición, entonces. Puede ser. Video 10 para ver cómo estaba realmente el Palacio Peñarol, cómo recibió el Palacio Peñarol al candidato putista. A ver. Parece de verdad, ¿no? Increíble. Pero mire. No, 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 no. ¿Qué, con la supuesta madre estaba ahí? Con la supuesta madre, claro. Brutal, brutal. Muy impresionante. En un medio se ve que está emocionado. ¿Sí? Se emociona, sí. A ver, el sentido que había. Claro, claro. Era para menos, por más que fuera una parada. Toda esa gente estaba ahí por él. La bodega de Inferio, el esposo de Atlántida. Sí. Sí. Pichinati quiere a todo el mundo. Pichinati. Las mujeres suspirán por él. Ay, Pichinati. Y los niños que también lo quieren, dicen. Pichinati, no se parecen a mí. Cómo llegaron tan lejos con un personaje así, ¿no? Y hasta llegar a confundir a la gente. Sí, sí, sí. Pichinati es un hijo de pueblo. Pichinati es un actor muy querido. Sí. Me parece que era también inseguro. Eso también influyó. Influyó, sí, sí, sí. No solamente lo que transmitía el personaje, sino también el carisma que tenía el actor. Claro. Un actor muy importante, un actor muy bien conceptuado. Sí, sí, sí. Creo que le pegaron justito. Aparte, era un actor que tenía un perfil serio, ¿no? Sí, sí, sí. Era de esos actores que mantenía la seriedad ante todo. Era genial. Menudo temazo. Era genial. Cuando termine el trinito vamos a salir cantando la canción de Pichinati. Es que es maravilloso. Increíble. El slogan ese es maravilloso. Es maravilloso. En este acto, en el acto de proclamación que terminó siendo el acto final de Pichinati, la gente había hecho pancartas alusivas al personaje y colgaron carteles en todos lados. ¿Vio todos esos carteles? Los llevó la gente. Sí, sí, sí. No les llevó la producción. No fue la producción, seguro. Aparecieron un sinfín de vendedores ambulantes ofreciendo merchandising del candidato. Vendían camisetas, gorros, llaveros, todo tipo de artículos que ellos mismos habían diseñado. Se podía conseguir todo con la imagen del líder del putismo. El fenómeno Pichinati era imparable. Y en este punto es bueno precisar lo siguiente. El candidato tenía un discurso que en varios pasajes sonaba bastante coherente. Video 11. Yo si mal no recuerdo, mucha gente votó anulado por meter lista de... Sí, claro. La compartimos recién la lista de 1777. Sí, sí, sí. A ver, vamos... Video 11. ¿Qué dice? Ah, menudo. ¿Definición de menudo, Pedro, sabe o no? Menudo es igual a tremendo. Claro, acá en España sí. No sé. Video 11. Es que no... Ah, 11, 11, 11, 11. Bueno, vamos, video 11. Menudo video. Que por sobre todas las candidaturas y postulaciones, por encima de enfrentamientos y rivalidades, y más allá de tendencias e ideológicas en nuestro país reine hoy y siempre la unión para todos los hermanos orientales. Lo veo, hay una pasación. Yo sí. Pinchinati, Pinchinati, señores. Ahí está la canción. ¿Ves la canción? No lo sé. Pinchinati también tiene fe. Pinchinati es un hijo de... Claro, a Tommy Sabana todo el mundo con la canción, para no pegarse, ¿no? Todo el mundo le ha tardado en la canción. Yo recuerdo que las calles de nuestro bebé, todo el mundo iba tardando la canción de Pinchinati. Yo lo hubiera votado, dice Irene. Claro. Yo en esa época no votaba, pero hubiese votado Pinchinati. Brillante. Pinchinati era... Fuera de serie. La forma de hablar es lo que daba crédito Pinchinati, podría decir las boludeces más grandes, claro. Claro, él también tenía un estilo muy sencillo para comunicar lo que quería decir, ¿no? Eso también era importante. Que le llegaba a todo el mundo por la forma que él tenía para comunicar, ¿no? Claro. Decía mucho disparate, ¿cierto? Porque era parte del personaje, ¿no? Tenía que prometer cosas disparatadas también para hacer una especie de contrapeso con el resto de los candidatos que iban en serio, ¿no? Sí, sí, sí. Ustedes sí que son el pueblo. Ustedes sí que son el pueblo. Gracias. Y ojalá esto se puede repetir todos los meses que lo que menos lo que menos merecen ustedes son sacrificados. Claro, estas partes no estaban violadas. Estaban violadas las partes de las promesas. Sí, sí, sí. Pero esto no, esto le salía del personaje improvisado en el momento, ¿no? Claro, tiene que improvisar. Sí, sí, sí. El tema es que había tanta gente que harían el nombre del candidato que no podía leer tres cositas e irse. Claro. Pero mirá lo que dice Mamadou que tiene razón. Es que la gente que sabe convencer a los demás de las mentiras de las mentiras que dice suele llegar a estos puntos en política. Tristemente. Claro, claro. Y sí, también, ¿no? Lo que pasa es que después que uno gana credibilidad puede decir cualquier cosa que la persona que está del otro lado le va a creer, ¿no? Así es. El tema es la credibilidad. Sí, sí, sí. En cambio hay políticos que no tienen credibilidad ninguna y digan lo que digan. Por más que sea la verdad más absoluta, no le cree la gente. No le cree. ¿Qué más proponía Pinchinati? A ver. Bueno, por ejemplo, decía lo siguiente. Cuando haya paro en el transporte pondremos todos los autos oficiales al servicio de la población. Eso. El auto del presidente hará el recorrido de la línea 125 para que vean que Pinchinati es un hijo de pueblo. Bueno, la línea 125 va al barrio del Cerro. A Coto o al Mar. ¿Qué? ¿Del centro del Cerro? Va del centro del Cerro. Sí, va al Cerro. Video 12. Video 12. ¿Qué dice Martín? ¿Tuvieron que frenar la campaña si no salía senador? Sí, sí. Bueno, jode nomás. A ver qué dice el 12. A grandes males, grandes soluciones. Y es por eso que el putismo no tiene miedo. Humanizaremos el valor de los impuestos. Así, por ejemplo, al pagar la patente de su perro, usted automáticamente tendrá derecho a tener dos gatos sin recargo alguno. Sí. 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 Y el auto del presidente hará el recorrido de la línea 125 para que vean que el Pinchinati es un hijo de pueblo. Eso. Pinchinati. Pinchinati también tiene madre. Bien, bien, bien. Se compó, se compó. Bueno, dicen... Sí, leen un poco el chat, leen un poco el chat. No, vale, usted... Por acá dicen que Juan Sartori era el Pinchinati hace poco. Bueno, varias figuras del gobierno anterior, o sea, del gobierno de Tabaré Vázquez del Frente Amplio, dijeron que las propuestas de Juan Sartori les hacían rememorar las épocas del Pinchinati. Ah, ¿sí? Sí, una de esas fue la ministra de Educación y Cultura. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, recuerdo, recuerdo. Sí. Por eso tenemos 40 años de peronismo acá en Argentina, ¿no? Hablan muy bien y roban mejor. Sí. Tal cual. Es verdad. Hubo un candidato, no sé si usted se acuerda, Rocky, que dijo textualmente y en serio, hablando en serio, que tendrían que dejar de robar por lo menos por dos años, creo que fue que dijo. Sí, y la cosa... Una cosa de loco, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero pará. Valle, ¿se acuerda de la entrevista que le hicieron a Valle que le dejaron los micrófonos abiertos? Sí, os de récord. Y dijo que los argentinos eran unos ladrones en el primer al último. En el primer al último. O sea, que usted dice que también incluyó a Rocky. Y bueno, él sí, él lo incluyó. No, pero Valle también lo dijo y se lo argentino. Tendrían que dejar de robar dos o tres años o algo así. Una cosa que usted lo diga fuera de micrófono. Sí. Porque yo creo que lo debe pensar mucha gente. Y otra cosa que usted lo diga en una entrevista. O sea que no solamente usted piensa eso, sino que quiere comunicar eso. Porque una cosa es lo que usted piensa y otra cosa es lo que quiere comunicar. Claro. Los políticos piensan una cosa y capaz que eso que piensan no es políticamente correcto y comunican otra. Lo mismo pasa con nosotros con este micrófono. Yo puedo pensar de usted muchas cosas y a veces me las reservo y digo lo que realmente quiero comunicar. Pero en el programa lo dice. No, en el programa yo digo exactamente todo lo que pienso. No ando con medias tintas. Hoy anda disperso Barba con el chat porque sabe que el sábado dirige él. Claro. No, estoy leyendo. Estoy leyendo. El sábado de chisporreteo. Cuando haya paro en el transporte ponemos todos los autos oficiales al servicio de la población. El auto del presidente recorrido 125 de Pinchinati. Claro, eso mismo acabamos de compartir. Muy bien. Muy bien por la transcripción de Ana. Bueno. Iba más gente a ver a Pinchinati que a los políticos de aquella campaña. Eso es real. Es real, sí, sí. Por la calle todo el mundo tarareaba el jingle del candidato del PUT y todo eso encendió la luz de alarma. Para peor Pinchinati aprovechaba los actos para lanzar algún que otro dardo a la clase política. Ahí está. Si ganamos todos aquellos políticos que se la pasan prometiendo tendrán que cerrar su boca para siempre. Lanzó en uno de sus discursos. Video 14. Se había puesto ácido el doctor Pinchinati. Y no se olviden cuando llegue el 26 de la 7777 que si sale proclamada entonces todos aquellos políticos que se pasan prometiendo tendrán que cerrar su boca para siempre. Ahí está. Viva el PUT. Viva el PUT. Viva el PUT. Usted que ya es putista. Viva el PUTismo. Viva el PUTismo. ¿Qué dice? Fue Luis Barrio Nuevo. Barrio Nuevo. Gremialista. Ah, sí. Un gremialista. Sí, sí, sí. Aparte yo vi la ¿Qué ficha? Vi la bueno todo lo que hay sobre la entrevista esa y todo el tiempo preguntándole preguntándole cosas pero usted no me pregunte de su país decía Valle con su tono peculiar. Usted no me pregunte cuando usted tenga bien sus cosas dice esa entrevista está mortal en Argentina hay que dejar de robar por dos años ahí está eso mismo algo que parece fácil de decir difícil de hacer difícil que lo hagan bueno una de las propuestas más recordadas de Pinchinati era la de convertir a Uruguay en la gran oficina pública de América Latina todos los uruguayos pasarán a ser empleados públicos y se dedicarán a administrar servicios del resto del continente afirmaba también proponía construir canchas de bochas en la caja de jubilaciones muy bien estoy proyectando y va a ser una realidad en mi gobierno la colocación de varias canchas de bochas en la caja de jubilaciones para que los ancianos en su espera para cobrar puedan hacer sus campeonatos de bochas brillante brillante la gente deliraba con sus propuestas ya habían empezado a circular las listas con la cara de pinchinati y muchísima gente anticipaba que iba a votarlo mucha gente se sentía putista como se aprecia en el video 16 video 16 fíjese la encuesta este es el pueblo que está deseando nosotros aquí estamos con la encuesta que arregle toda esta porquería que arregle toda esta porquería vamos a la pinchinati como no que lo ve por que lo ve como lo veo es el hombre del momento es el hombre que va a hacer lo que nosotros necesitamos ¿Ustedes se sienten putistas? ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Ustedes que dicen? ¡Pinchinati! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esto es el pueblo El pueblo está diciendo que votan a Pinchinati y estas imágenes lo están demostrando Vamos, seguimos por acá y vamos a ver con la cámara que mostramos ¡Qué increíble! ¡Cuidado! Los chicos votan pero los chicos no van a votar ¡Son los grandes los que votan! ¡Señores! ¡Esto es! ¡Usted! ¡Dígame! ¿Y cómo no? ¡Señores! ¡Con fe! ¡Somos todos putistas! ¡Aquí estamos con el total Pinchinati! ¡Pinchinati! ¡Pinchinati! ¡Bobían un pueblo! ¡Somos todos putistas! Pero cuando el chiste dejó de ser chiste los creadores de Pinchinati sintieron que la broma podía tener consecuencias negativas aparecieron las presiones y el programa se vio obligado a tomar una medida drástica En la semana previa a las elecciones Pinchinati habló en serio por primera vez El personaje se sacó el bigote al aire y volvió a convertirse en espalter El cómico recalcó que todo se trataba de una broma y pidió que nadie osara votar a Pinchinati porque no era un candidato en serio Mirá, Martín en Argentina si no existiera habría que inventarla Habría que inventarla Roque, por mi le regalaría el territorio argentino-Uruguay Argentina nunca va a ir a ningún lado mientras lo manejan los argentinos Sí, los humoristas uruguayos los mejores Los argentinos son muy buenos también Video 17 para ver Los humoristas, no los políticos Los humoristas, sí Argentina tiene humoristas muy buenos Video 17 17 para ver Spalter Señoras, señores, amigos hasta hoy todos nos divertimos con Pinchinati y agradecemos a ustedes haber hecho de este personaje un gran éxito en la trayectoria de De Calegrón pero una lección es cosa seria Y como descontamos que nuestro pueblo es inteligente Hay encuesta También descontamos que nadie va a votar a Pinchinati creyendo que es un candidato real porque Pinchinati es solo un personaje creado para divertir y divertirnos juntos Por eso y hasta después de la elección vamos a hacer que Pinchinati vuelva a ser Spalter y que cada personaje deje paso al actor o a la actriz que lo encarna para que el próximo domingo cada uno ejerza con seriedad responsable el derecho y el deber de elegir a sus gobernantes gracias gracias bueno así le quedaba antes antes que nada quiero decir que estaba la encuesta bueno no pudimos decirla antes porque ni cuenta me había dado si sale el programa el sábado y salió sí como el sábado pasado bien excelente bueno lo felicito usted esté atento que lo voy a llamar excelente usted ya está a cargo de los programas de los sábados llamando de panas con barba con barba los invitamos para el próximo sábado horario confirmado horario confirmado años más tarde el propio Spalter reconoció que Pinchinati no le caía en gracia al sistema político y a los medios que dependían de él dijo Spalter ocho psicólogos fueron a mi casa interesados en saber a qué se debía el fenómeno los profesionales concluyeron que había una enorme disilusión de la gente con los políticos y la aparición de un padre de familia honrado generó una enorme adhesión pública esto lo contó el actor en una entrevista realizada en 2002 Spalter que falleció en 2007 fue el único integrante del elenco de De Calegrón que se animó a hablar de las presiones sufridas hace poco el propio hijo de Spalter avaló la versión de las presiones video 18 video 18 a ver qué dijo me acuerdo cuando estaban por llegar las elecciones que sonaba el teléfono en mi casa esa época no había celulares no había nada el teléfono fijo y atendías y la gente que es familia Spalter sí, estábamos en la guía imagínate y me llamaba medio mundo preguntando dónde podía conseguir la lista ¿y qué decías? esto es el chiste no, no, no es de verdad no, no, pero yo lo quiero votar la gente dice lo todo en serio pero ahí tu padre cómo vivía esa esa cuestión de que alguna gente se creyera y lo que pasa que ahí fue cuando se dieron cuenta y de arriba les empezaron a a decir que aflojaran un poco claro, ya se habían pasado se acabó porque temían que que la gente lo volcara después en la urna claro, incluso el propio Ricardo Spalter en la entrevista comentada anteriormente agregó después de los actos cuando volvía al canal llegaban los reclamos enseguida me llamaban de arriba y me decían de todo vos estás loco cómo vas a decir eso cómo te vas a meter con eso y yo ponía cara de desgraciado antes de bajar su candidatura Pinchinatti había definido a uno de los miembros de su gabinete el ministro de economía nada menos pidió 19 para que voy a hablando de panas qué pasó qué pasó con el que entró el otro día se perdió en el canal el canal de Panamá ah sí la verdad no sé este barbas asombrosas barbas asombrosas había ganado la encuesta anterior Mozart se fue a coordinar no sé no sé posiblemente no, está ahí está ahí coordinando el coordinador Rocky no, no, Rocky no este a coordinar bueno, qué video me dijo el número 18 19 19 le dije a ver la resolución del país lo tiene este hombre Pinchinatti Presidente Cerciente Cerciente Pinchinatti Presidente Cerciente 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 Pinchinatti Presidente ¡Presente! 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 pero voy a tener el gusto de presentarles el ministro de economía Hola Vietta ese ese el mago daniel multix porque únicamente un mago levanta la economía de este país yo buenísimo Por favor, Mago, ha sido un gusto. ¿Tiene alguna cosita para deleitar acá a los presentes? Bueno. Bárbaro. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Eso. Eso. Una de las propuestas que el ministro de Economía va a plantear es que no hayan dos canillas, una para agua fría y otra para agua caliente, sino una para agua y otra para vino. Ahí está. Que sea justo, ¿no? Que sea justa la cosa. Bueno, Spalter repetía que Pinchinati es el hombre que dice la verdad, que se compromete. A la hora de hacer los libretos se basaban en lo que veían en la campaña política uruguaya de aquel año. Cuando los políticos hablaban de encuestas, él también hablaba de encuestas en sus discursos, claro, a su manera. Video 20, ya estamos terminando prácticamente. Sí, video número 20. Ahí lo tenemos. ¡Qué ojos que tenemos! ¡Y señores! Señores, hay que terminar con las encuestas. Que se dejen de encuestar. Que encuesten a las naranjas de ombligo del país. ¿Para qué hacer encuestas en partidos que se saben que van a ir al frente como nosotros? ¡Los Pinchinatitas, los putistas! ¡Arriba! Y ahora, para terminar, quiero tocar un punto. Se ha dicho que el uruguayo es un derrotista. Señor, no es así. Se ha hablado del fútbol. De que estamos mal. Y no es así, señores. Hay que darle nuestro voto de P.A. seleccionado. Porque ahora... Ayer se ha demostrado lo que puede. Un buen cuadro. Un buen seleccionado. Y ahora vienen otros más de Europa que nos van a acompañar. Y nos vamos a llevar a todos los europeos por delante. ¡Qué grande, ¿no? ¡Qué grande! Las elecciones de 1989, que fueron ganadas por Luis Alberto Lacalle del Partido Nacional con el 38,11% de los votos, tuvieron 21.485 sufragios anulados, muchos de los cuales fueron a favor de Pinchinat. Aunque usted no lo crea. Increíble, increíble. Fíjese la foto 06. Sí. Va a haber una remera de Pinchinati que hoy en día la consigue en Mercado Libre. Sí. Que es una plataforma de venta online en Uruguay. Sí, una especie de Amazon, ¿no? Latino. Hoy está esta remera, porque yo ayer la busqué y la encontré. Sí. A 650 pesos uruguayos, 1380 pesos argentinos, o el equivalente a 12 euros. 12 euros. Ah, está bien. No, está mal. 1380 pesos argentinos. Me la compraría, me la compraría. Porque si el amigo Rocky quiere... ¿Usted se la compraría? Sí, claro. Sí, ¿no? O podríamos mandarla a hacer, ¿no? Mandarla a hacer, sí. Sí, sí, sí. La imagen de Pinchinati y atrás todos somos putistas. Todos somos putistas. Vamos a guardar esa imagen. Hoy, 32 años más tarde, nos preguntamos. ¿La verdadera razón del éxito de Pinchinati fue exclusivamente el desencanto de los votantes con los políticos tradicionales? Recordemos que 1989 era la segunda selección que vivió Uruguay tras el fin de la dictadura. Por lo que resulta difícil creer que después de haber padecido 11 años de gobierno militar, los uruguayos se desilusionaran con solo un lustro de gobierno democrático. Mirá, Irene se dedica a todo lo que es temas de calco, imágenes. Yo te lavo por 450. Ahí está, 450 pesitos uruguayos. Qué grande. Si alguien quiere... Y la remera historia, ¿para cuándo? Están pendientes también, están pendientes también. Ya la vamos a hacer. Estamos esperando una actualización en la tienda. Golpe por tú. No, 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 no. Estamos esperando una actualización en la tienda de una nueva impresora para que salgan... Impecables. Espectaculares. Bueno, en 1989 todavía se respiraba algo de la euforia electoral. Desatada 5 años atrás en Uruguay, ¿no? Por lo que puede entenderse que hubo otros factores que llevaron al enaltecimiento de Pinchinati y podemos marcar dos de ellos. Para por lo menos darle una especie de explicación a lo que se dio con este personaje, ¿no? Uno, la sencillez de la figura del personaje y sus discursos armados sobre la base de un lenguaje directo y accesible para cualquiera que los escuchara. Dos, la credibilidad que generaba el propio Spalter, como habíamos dicho, ¿no? Claro. El actor confesó, además, que, amparado tras el escudo del put, aprovechaba sus discursos públicos para colar ideas propias. Cerrando este informe, compartiremos algunas de las últimas promesas que realizó el personaje antes de ser acallado para siempre. Video 21. Video 21. Vamos a sacar esto. Video 21. Ahí va. También les aclaro que las zanahorias serán vendidas exclusivamente por la Cámara del Bien Raíz. Que el dulce de leche será declarado de interés nacional y la playa Carraco de interés Peñarol. Controlaremos severamente las latas de Durános en Almíbar, que cada vez tiene más Almíbar y mero Durános. Es verdad. Con el zapallo en Almíbar no hay problemas. Porque en este país lo que sobra son los zapallos. Buenísimo, buenísimo. Brillante. Con eso cerramos el informe de Pinchinati, que en este recordatorio, de uno de los mejores candidatos a presidente de la historia de la República Oriental del Uruguay. El doctor Pinchinati, candidato del putismo. Ahí está. Si alguien quiere hacerse una camiseta, pasá tu número, Irene. No hay problema. No hay ningún problema. Bueno, ¿le gustó el informe de Pinchinati? Espectacular. Espectacular. Me alegro que no te gustaba. Spalter falleció el 10 de marzo del 2007. Sí, es verdad. Es verdad. Dijimos que Spalter había fallecido en 2007. Sí. Bueno, muy bien. La verdad que muy buena la historia. Vamos a dejar esta imagen, que está buenísima. Del candidato del put. Del put. Exacto. La voy a tirar un poquito para arriba para que se lea Pinchinati ahí. Pinchinati. Buenísimo, buenísimo. Ahí, los dos. Los dos así. Ya sabés para qué es esto, ¿no? Me imagino. Espectacular. La quiero hacer un poco más cerca, así, de la cámara. A ver. Ahí, ahí. A ver que se vea. Ahí está. Listo. Ahí está. Echa la miniatura. Sí, ustedes realmente... Es como un niño chico. Que dice, envío todo el Uruguay. He llegado a España de veras. Ahí está. Excelente. 097-550-844-Creativa y artes personalizados. Personalizados. Todo lo que quieras. Todo lo que esté en tu imaginación. Si necesitan sponsor, acá estamos. Ahí está. Ahí está. Pasamos archivos en forma gratuita. Sí, no hay problema. No hay problema. Creative artes personalizados. Antes de irnos, quería develar por qué le decían Pichineta a mi suegro. Sí, verdad. ¿A usted le interesa saber o no? Bueno, por supuesto. Sí, sí, sí. Al querido Pantera. Exacto, sí. Es un dato bastante importante. Lo tengo por aquí. A ver. Este no. Acá. A ver si se reproduce. Y ya escuchan textuales, palabras. Bueno, el audio de él. ¿Por qué le...? Ah, el propio Pantera. El propio Pantera. Exacto, exacto. Escúchelo, escúchelo. Ahí va. Porque mamá cuando trabajaba en el hospital, había uno que tenía un kiosco. Enfrente al hospital y le decían Pichineta, un viejo, feo era. Y la pijeaban a mamá, ¿qué mamá andaba con el viejo ese? Y cuando yo nací, dice que yo era hijo del Pichineta, pues se me pusieron Pichineta. Ahí está, el Pichineta va a ser el pata de bolsa. Ahí está, el Pichineta, pata de bolsa. Podríamos decirle así, ¿no? Y bueno, y diga cuál es la acepción del verbo pijear, ¿no? Porque hay mucha gente que quizás no entiende. Yo creo que sí, la mayoría sí. Bueno, bromear. Ahí está. A ver, ¿qué otro sinónimo podría sacarle? No, no, está bien. Bromear, ¿no? Sí, está bien. Bueno. Claro, ahí está, el Pantera. Bueno. Programón, dice. Programón, programón, programón. La verdad que sí. Pichineta por eso. Sí. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar. Gracias por acompañarnos esta hora y 15 minutos. y bueno, el sábado vamos a tener un programa. Nos recortaremos el sábado y el martes próximo. No sé si entendieron. El sábado. El sábado. El sábado. Tengo un entrevistado confirmar. ¿Sabes? No sabía, no sabía. Sí, sí, sí. Tengo un entrevistado. Tan bueno eso que usted lo haga a los entrevistados el sábado. Bueno, claro, que lo haga el que no sabe, ¿no? No, bueno, que no sabe. Son charlas de boliche. No dice charlando de pana. Sí, charlando de pana, compadre, ¿va? Sí, de pana, tranquilo. Tranquilo, acá, sin problema. Nada, a confirmar, a confirmar. Así que no se entusiasmen mucho porque todavía no hay nada confirmado. Pero bien. Con esto, y para cerrar, vamos a decirle a nuestra querida colaboradora Maru que el sábado duerma una siesta larga. Claro. Porque después de noche no sabemos a qué hora va a estar habilitada para poder acostarse, ¿no? Claro, aparte ella tiene que estar ahí moderando, ¿no? Expectando todo el tiempo. Pobre mujer, la verdad. No puede fallar, no puede fallar. Tiene que moderar, tiene que aguantarle a usted. Tiene que entretener a la niña, a la pequeña. Tiene que entretener a la mascota de la familia. Y aparte tiene que encadenarlo y devolverlo a la cueva. Y bueno, alguien lo tiene que hacer. Yo estoy encadenado. Sí, ya demasiado. Bueno. Y Pantera porque el abuelo le decía en Pantera cuando jugaba al fútbol. Por lo rápido. Ah, ahí está, seguro. Bien. Brillante. Bien, 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 Pantera. Estaba haciendo un zumo y café. Así que terminamos el programa y tenemos zumo y café. Es que su esposa es completísima. No, claro. Su esposa es completísima. Vio, vio, vio. Se merece lo mejor. Sí. Bueno, pero le tocó a usted. ¿Qué va a hacer? Sí, bueno. ¿Qué va a hacer? Lo que toca, toca, como dice. Ella, vamos a ver si el sábado se anima a salir en cámara. ¿Pedú la seguirá de contra? ¿A qué le llamas contra? Yo no lo supongo. Sí, bueno, sí. Sí, yo creo que sí. Que no voy a estar presente, no voy a estar presente, Martín. No, 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 pero no. El sábado es una propuesta diferente. Es una propuesta diferente, pero vamos a cerrar el programa con él. 15 minutos hablando de lo que a él se le antoja. Ah, bueno. Es tema libre. ¿Le parece bien? Sí, bueno, tema libre. Usted llame. Yo si lo atiendo, salgo. Bueno, gente, gracias por estar. Y nos vemos, bueno, el sábado, el martes, el jueves. O los tres días. ¿Quién dirá? ¿No? Pueden mirarnos los tres días, sábado, martes y jueves. Los tres días, claro. No tiene por qué elegir. Por supuesto. Así que bueno. A ver si tenemos alguna canción un poco... En principio el sábado, en horario confirmado, porque el sábado de hoy lo pone usted. Sí, sí, bueno, calculo que igual que la otra vez, cerca de las 11, 11 y media de la noche. 11 y media de la noche de Viena, las 6 de la tarde de la provincia de Córdoba, dice usted. Ahí está, exactamente. Genial. La Marú, bueno, a ver si el sábado se anima a salir. Estate atenta, Irene. Bueno, estén atentos todos. Y bueno, con este tema espectacular. Yo creo que nos despedimos, ¿no? Bueno, hasta luego.